La Usa Moa'e Matalasi Uwasiho sihonia Elesani Atu maungala nula unama Peo wa itia fia o utangata Kakuza moa la Kakuza moa ea Lea ptua olo Maaadai Emoni lea Lea olo Maaadau Zali nilani 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 ¡Gracias! Lea olo, malo, tali ilani Taloa e imalo, aupa atasi Adietoa uama, alota uu Onari upuwa ala, ei au Semane sota, tae yao Samoa lota, paa ia sao La usamoala, usamoa ea Lea tua olou, paadae e moni lea Lea olo, malo, tali ilani Samoa e imalo, aupa atasi Loulua i palelia, trama e trai Paa tua tua ilea tua uatasi Biame naomi mataapa Tautuwa na samoa, paona tanata La usamoala, usamoa ea Lea tua olou, paadae e moni lea Lea olo, malo, tali ilani Samoa ea imalo, aupa atasi Amor 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 Gracias.